Al que no escatumó de su propio hijo, sino que lo entregó para el sacrificio, no nos dará tan bien, junto con él, todas las cosas que él prometió. Dios eres tan grande y poderoso, además de dar tu hijo, me lo das todo. Yo no puedo dejarte de amar, ni a tu nombre la gloria dar, Señor mi Dios, no hay nadie como tú. Tu amor y tu paz es para mí, tú nunca cambiaste de ser mío. Señor mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor y tu paz es para mí, tú nunca lograste de ser mío. Señor mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor y tu paz es para mí. Señor mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor y tu paz es para mí. Señor mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor y tu paz es para mí. Señor mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor y tu paz es para mí. Señor mi Dios, no hay nadie como tú, tu amor y tu amor y tu paz es para mí. Más que las flores, el hombre es Señor, mi Dios, no hay nadie Tú, tu amor incomparable es para mí Tú nunca llamarás desde el mismo año Y con los hijos para siempre me amarás Señor, mi Dios, no hay nadie Tú, tu amor incomparable es para mí Tú nunca llamarás desde el mismo año y hoy Y con los hijos para siempre me amarás Gloria, gloria a Dios La voz de mi hermano